Bienvenidos una vez más al canal de bioeconomia.info y hoy nos vamos a comunicar con Manuel Ron. Manuel es la cabeza de Bio4, un grupo empresario asociativo que nació de una idea de 25 productores que decidieron agregar valor a su producción agrícola y construyeron lo que fue la primera planta de bioetanol de maíz en la Argentina y después embalados vino Bioeléctrica, una planta asociada que genera biogás a partir de los residuos de la planta de bioetanol de maíz y generaron un círculo virtuoso de bioeconomía en Río Cuarto y vamos a hablar del tema del momento que tiene que ver con el vencimiento de la ley de biocombustibles una ley que tiene vigencia hasta dentro de 10 meses y hace falta, todavía están pidiendo a gritos los productores, la renovación para que vuelvan a fluir las inversiones que tanto empleo generan en el interior. Vamos a la presentación y enseguida después estamos con Manuel. Ya estamos en línea con Manuel Ron Hola Manuel, ¿cómo estás tanto tiempo? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por recibirnos y bueno, ¿cómo estamos con la pandemia? ¿Cómo está la industria del etanol en estos momentos? Bueno, aquí en Bio Cuatro estamos trabajando a un ritmo que no es la planta full sino que es, a lo mejor, una merma en la capacidad productiva y un poco ayudado por el tema del alcohol buen gusto que hemos incorporado a la línea de productos nuestros allá por mayo cuando vimos que crecía mucho la demanda del alcohol buen gusto pero lo que es el alcohol carburante ya que estamos trabajando al 60% de la capacidad que tendría que tener la planta con respecto al mismo mes del año pasado entre 60 y 65% hemos tenido meses mucho peores como el mes de abril y bueno, la nueva noticia es que entre el mes de julio y agosto no va a haber casi novedades en volumen porque las petroleras no están estimando que el volumen para agosto crezca que puede ser motivado por la cuarentena o por menor actividad económica no lo tenemos claro todavía pero lo concreto es que los volúmenes de venta entonces en base a esto estamos, bueno, trabajando como te decía con alcohol buen gusto, con algunas exportaciones a costos marginales, con márgenes muy bajos pero para tratar de no parar la industria el tema de la exportación que, bueno, hace poco exportaron algo de alcohol medicinal por lo que tengo entendido ¿está como para que crezca el mercado? ¿qué habría que mejorar? con respecto a la exportación o sea, nos ayuda a mejorar un poco los volúmenes no el margen no, no, económicamente los negocios de exportación lo único que te ayuda es a poner la planta full y licuar a algún costo fijo si eventualmente se pudiera hacer o poner la planta a más capacidad y no hay margen en la exportación porque, digamos, hay países que tienen otra competitividad en producción de bioetanol como Estados Unidos, Brasil que son los principales productores del mundo y, bueno, ellos llegan a los mercados con unos precios que a sol nos cuesta mucho es muy difícil ser competitivo en la exportación sacando algún mercado de nicho que puedas encontrar ahora con la pandemia hubo algunas posibilidades y con respecto a las regulaciones internas después de la pandemia cuando varios te habrás enterado que a varios productos le pusieron restricciones para la exportación para, sobre todo, los respiradores o productos críticos durante la pandemia también se le puso restricciones al alcohol y que es un pedido que le estamos haciendo las autoridades para que saquen esas restricciones producto de que está bien, el alcohol tiene una estacionalidad en la, digamos, entre zafra sería que son los meses de verano cuando se va aproximando la próxima zafra falta alcohol del sector de caña de azúcar o por lo menos hay mayor escasez y, bueno, eso es lo que ocurrió justo en el mes de marzo, abril cuando empezó la pandemia la cantidad de alcohol, buen gusto que había para uso sanitizante estaba más restringido entonces, bueno, el gobierno de alguna manera cerró los grifos de la exportación de alcohol con una serie de normativas o sea, licencias no automáticas tenías que pedir un permiso para exportar etanol o incluya hasta el alcohol desnaturalizado y es un pedido que estamos haciendo que retiren todas esas trabas porque vos no podés concretar un negocio con un cliente afuera con márgenes bajísimos si encima no sabés si lo vas a poder llegar a concretar producto de que no te salga la autorización pertinente entonces estamos pidiendo que por lo menos mientras haya tanta sobreoferta de cobre del mercado esos permisos para la exportación son extemporáneos y traban con la falta que hacen los dólares en la Argentina traban el ingreso de divisas sobre todo cuando estamos teniendo la industria con capacidad ociosa plantas paradas la verdad que no tiene mucho sentido y respecto al tema de biocombustibles está como muy caliente el tema de la ley estamos a menos de 10 meses que se venza la ley de mandatos de combustibles la liga bioenergética sacó un proyecto de ley con apoyo de las provincias se habla de que se puede renovar por decreto ¿cómo estamos? ¿y qué pensás vos? si conviene renovar ¿cómo está? o la ley de de la liga ¿no? mirá el pensamiento de Bio4 el mío personal y el de toda la cámara de etanol de maíz es que los superadores es una nueva ley de biocombustibles que reemplace a la 26.093 es como que la ley original que dio origen a toda esta industria surgió allá se reglamentó allá por el 2010 empezó a tener vigencia y bueno dio comienzo a todo esto a todo este desarrollo y hoy digamos con lo anémico que está el país de inversiones tenemos que pensar en un marco regulatorio nuevo que 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 traiga nuevas inversiones o sea que hay maíz exportan casi 30 millones de toneladas de maíz con un millón un millón y medio más de toneladas de maíz podríamos llevar el corte al 18% e imagínate eso significaría duplicar la actual industria de etanol de maíz de la Argentina es evidente que el crecimiento va a venir por el lado del maíz y no de la caña de azúcar en el que le cuesta llegar al 50% que tiene actualmente por ley para le cuesta cubrir ese 50% pero bueno está la posibilidad de desarrollar en el interior 5, 6, 7 plantas de etanol de maíz en las provincias productores en la Pampa Búmea en el norte donde los fletes hacen casi improbable la producción del cereal y esto trae aparejado una cantidad de desarrollo de proveedores de industrias conexas esto nosotros somos la prueba viviente acá ha habido en Villa María la cantidad de proveedores que se han desarrollado y de empleos indirectos por cada uno de los empleos que se generan en las plantas de etanol es increíble se puede verificar eso es algo que ya no es una hipótesis sino que es algo concreto y bueno está muy fácil de hacerse porque tenemos la materia prima tenemos la tecnología tenemos inclusive tecnólogos locales tenemos una cantidad de conocimiento ya acumulado es una industria muy competitiva tener un combustible limpio que mejora el medio ambiente comparado con los fósiles o sea está bueno por todos lados una nueva ley seguramente va a ser apoyada por todas las fuerzas políticas en el Congreso debería salir rápidamente y debería destrabar inversiones y generar empleo que es lo que se falta en la Argentina de hoy estamos discutiendo si el IFE sí si el IFE no lo que hay que hacer es generar laburo genuino y este tipo de políticas son las cosas que pueden realmente traer un cambio en el interior de la Argentina ¿Cuántos fueron tenés un número estimado de cuántos fueron las inversiones en biotanol de maíz desde que salió la 26.093? Bueno mirá las inversiones para hacer un cálculo muy sencillo es un dólar por litro de capacidad instalada y hay más o menos 800 millones de litros de capacidad instalada de tanol de maíz o sea cercano a los 800 millones de dólares lo que ya se hizo y otro tanto es lo que se puede disparar si se duplica esa cantidad digamos si llevamos hoy 6% lo produce caña 6% lo produce maíz si generamos un 6% más para llegar a un corte del 18% son inversiones por más o menos el mismo volumen o sea que se podrían generar digamos muchas inversiones genuinas hay muchas empresas dispuestas a invertir y es algo que realmente se puede se puede hacer o sea no estamos hablando de crear negocio nuevo con un mercado nuevo o sea Brasil tiene el corte del 27.5% de todas las naftas después tiene el sotidor de alcohol puro que es el autoflex pero aquí sin entrar en la motorización flex que es una posibilidad también podemos llevar el corte a cortes similares al de Brasil más que duplicando o triplicando o más la cantidad de tonel de maíz y la cantidad de plantas pero bueno son cuestiones que requieren una voluntad política y que serían una excelente una excelente implementación de las políticas post pandemia porque digamos con muy poco con una reglamentación favorable poder generar un combustible competitivo y limpio las inversiones entiendo que ya han manifestado la voluntad de las empresas de invertir en esto y además todas las externalidades positivas que tiene quizás para lo que es la producción de carne de leche en el interior que pueden disponer de la burlanda localmente y no tener que llevar proteína o productos de lugares más lejos con mayor huella ambiental también el dióxido de carbono que sabemos para los frigoríficos para la industria de bebidas pero bueno sé que hace poco han tenido una reunión con el ministro Culfas y bueno hubo avances en qué estamos qué es lo que viene cuál es la etapa siguiente la reunión fue muy positiva hay mucho interés del gobierno aparentemente de avanzar en el tema la etapa que sigue sería convocar a las empresas petroleras y a ADEFA ADEFA la asociación de constructores de autos para que ellos convaliden digamos que pueden ir a una nueva motorización o un nuevo corte de bioetanol motores que funcionen en otro corte y a partir de eso bueno delinear empezar a delinear cuál puede ser las características de este nuevo régimen de nosotros la liga bioenergética como vos dijiste escribió un anteproyecto está disponible para todos los legisladores seguramente se incorporen modificaciones desde el poder ejecutivo y esperemos que termine un régimen que incentiva inversiones que deje funcionando con una rentabilidad razonable a toda la industria que ya está instalada y que incentive la radicación de nuevas industrias para que se generen nuevos puestos de trabajo esa es un poco la clave lo que vos decías recién de la transformación de la burlanda la proteína vegetal toda la fibra la grasa y la proteína del grano de maíz que no se transforma en alcohol transformada en proteína animal en carne sobre todo en carne vacuna con la demanda que está teniendo para la exportación genera unos clústeres ganaderos en la cercanía de las plantas de etanol que son enormes también se genera una cantidad de inversiones ganaderas en la cercanía de las plantas de etanol que tampoco se contabilizan a veces dentro del impacto social y laboral que tienen estas plantas y eso tracciona muchísimo la economía local y se empiezan a armar finlots alrededor de las plantas de etanol que consumen no solamente la burlanda pero también consumen maíz también consumen algunos otros productos núcleos vitamínicos y todo eso genera un dinamismo de la economía fletes y después por supuesto capacidad frigorífica necesaria para poder faenar y empaquetar toda esa carne para exportación también o sea hay una cantidad que todo redunda en el concepto agroexportador de mayor ingreso de divisas en la Argentina que es lo que necesitamos para tener una macroeconomía estable una vez por todas así que digamos son todas cuestiones digamos muy positivas que pueden disparar estas inversiones y que esperemos que se den rápidamente porque bueno se pasan los años nos va la vida a todos y mucho peor digamos para la gente que puede conseguir un buen trabajo bueno Manuel yo te agradezco muchísimo la verdad que ojalá tengamos respuesta pronto para seguir la línea de este círculo virtuoso que genera la producción de talón alrededor como vos decís del polo y la posibilidad que vos no lo mencionaste pero que lo tiene Bio4 la integración con bioeléctrica el estiércol de los cerdos la vinaza y todo eso que potencia la región y que hoy no estamos perdiendo oportunidades en un país que además es dependiente de la energía extranjera de los combustibles extranjeros cuando también nos escasean las divisas así que bueno ojalá ojalá esto se resuelva pronto y de seguridad y vengan las inversiones que tanto necesitamos esperemos que sí Emiliano muchas gracias no muchísimas gracias a vos Manuel y bueno vamos a estar contactándote de nuevo para seguir de cerca el tema y ver los avances de la ley gracias hasta siempre bueno le agradecemos a Manuel por estos minutos y sus conceptos y esperamos que se resuelva pronto este tema de la ley y que vuelvan las inversiones al interior del país al interior productivo y poder seguir agregando valor al etanol de maíz un potencial enorme con infinitas externalidades positivas para el ambiente y para las regiones como siempre si tienen algún tema para sugerir los invitamos a que dejen nuestros comentarios si les gustó el video a dar de like síganos en las redes sociales para no perderse la información y naveguen y recorran nuestro sitio nuestro portal bioeconomía.info que van a encontrar muchísima información sobre esto muchas gracias y nos vemos pronto y nos vemos pronto